Fui como siempre a aquel hogar La misma vez en el rincón Lo mismo de tomar No hace falta preguntar Era nueva la ciudad Con ese acento de extranjera Me embrujase el corazón No me quería enamorar Sabía que tuve que pronto se iba a terminar La situación ya no es normal Hoy te voy a confesar La vida no te sabe a nada Si me faltas será la menta de tus labios Son tus besos de café El chocolate de tus ojos Son tu piel sabrá miel Me vuelve loco y me aceleran los latidos No te me vayas que sin ti yo estoy perdido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Con ese amor fabricaré Un par de alas que ríe Un par de alas que ríe Ven hacia donde ses Un gran punto para rinar Primero le aterrizar La vida no me sabe a nada Si me falta sea la menta de tus labios Son tus besos de café El chocolate de tus ojos Son tu piel sabrá miel Me vuelve loco y me aceleran los latidos No te me vayas que sin ti yo estoy perdido Será la menta de tus labios Son tus besos de café El chocolate de tus ojos Son tu piel sabrá miel Me vuelve loco y me aceleran los latidos No te me vayas que sin ti yo estoy perdido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Será la menta de tus labios Son tus besos de café El chocolate de tus ojos Me vuelve loco y me aceleran los latidos No te me vayas que sin ti yo estoy perdido Será la menta de tus labios Son tus besos de café El chocolate de tus ojos Soy tu piel sabrá miel Me vuelve loco y me aceleran los latidos No te me vayas que sin ti yo estoy perdido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay